proceso, ¿no? Entonces, este, bueno, empezamos a realizar con este maquillaje que les traigo, más suecitos, más, este, cafecitos, entonces, también son como nacarados, pero como al difuminarlo también, como que se les va ese tipo de efecto nacarado, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar, amiguitas hermosas, voy a poner como amarillito, lo vamos a poner a nuestro párpado, y lo vamos a difuminar con nuestros dedos, muy clarito, ¿sí? Pero le vamos a poner a todo nuestro, en esta ocasión le vamos a poner a todo el párpado, de este colorcito, ajá, que se puede ver bien, así, 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 más fuerte que el otro que pusimos y aquí lo vamos a poner un poquito más abajo aquí ya no se va a subir tanto vamos a poner otro poquito ya que está eso vamos a tomar un color otro pincel de este tamaño para bajarle un poquito más a la cuenca o darle más profundidad y es color vino vamos a tomar y para que se pueda ver bien y no se ve tan blanco ok para que puedan ver bien el tono ok bien ahora agarramos este pincel plano entonces agarramos el color este amarillo como color orito así queda y después tomamos este pincel más plano y más grande a estos pinceles no me trajeron así los números no pero para difuminarlo no yo no tengo esos pinceles como buenos pero me gustan también los otros lo difuminamos un poquito así para que se combinen un poquito los colores pero que tampoco se pierda el uno al otro entonces así muy poquito muy leve no lo remarquen mucho entonces ahí está esto lo hacen para que no se vea tan tan exótico tan artificial el maquillaje le puse el delineado gel le voy a remarcar otro poquito de hecho me falta abajo igual este delineado gel este delineado gel este delineado es más delgadito lo quise hacer más delgadito y la col o su rabito más delga más cortito y delgado bueno ya que está entonces aquí abajo igual bueno pues aquí tomo una sombra mate para impactar el delineado de arriba como de abajo para que nos dure más ajá bueno pues ya está como ven vamos a formarle bien aquí aquí muy bien ya está ahora tomamos bueno pues ahora agarramos este pincelito más delgadito color vino para abajo de a donde delineamos lo negrito ok muy ligerito para que no se vea tan exótico ahora agarramos el pincelito y lo que vemos es que se vea tan exótico y ha bajado el pincelito y todo listo lo que vemos es la que vemos es fea tan exótico yo voy a formarle bien aquí y ya tenemos allí y ya tenemos aquí un poquito tizas mis hermosísimas amigas tomo otro pincel color y le puse color crema para ponerle al aquí al párpado y darle más luz tomamos otro pincel mis hermosas color bronce para las mejillas después tomamos color rosita color rosita desacuden un poquito la brocha y solamente unas palmaritas después el contorno de la nariz un poquito y todo lo que es esto y el mentón como ya saben agarro el iluminador para darle un poquito de gusto a las mejillas disculpen que hay mucho ruido pero están mis sobrinos veo que mi perrito es bien escandaloso hermoso pero lo quiero mucho igual de esta manera ponemos un poquito de luz y ahí estamos y ya bueno pues ahorita tomamos este labial que me lo compre y lo voy a estrenar no es el los productos que apenas subí son otros este este labial es otro producto que me lo compre también y lo voy a estrenar con ustedes bueno mis amiguitas pues así quedo el resultado del maquillaje y como ven este ahora me quise alaciar el cabello como siempre me ven con el cabello recogido yo ahora quiero cambiar el tipo de cabello me lo alacie si me lo alacie y espero que les haya gustado esta este estos tonos de maquillaje el lápiz ajá como no fue tan intenso ahora los colores ahora le puse en los labios color rojo de mate de 24 horas ajá entonces este es de este pero les vuelvo a repetir este es este un dedito hacia arriba si les gusto y si les gusto también me gustaría que eh que comentaran en ahí abajito en la en los comentarios cualquier duda que tengan también en los comentarios háganmelo saber para que yo les pueda responder de igual manera este cualquier duda que tengan mmm si les gusto y como les vuelvo a decir de rápido se los digo hice el tutorial donde apenas subí un tutorial donde yo comenté bueno yo dije que no me acuerdo si lo escribí o o lo dije con palabras antes de realizar el maquillaje este que si si les gusto esa técnica que hice con fondo de música en lo que veo en lo que yo ya bueno pues eso ha sido todo hermosa ya saben suscríbanse a mi canal y se los pido de favor que compartan mis videos para que así vaya reconociéndome más y más síganme por instagram eh twitter mi facebook este mándenme solicitud en mi facebook y van a ver que se van a divertir también en mi facebook porque es muy diferente o también este subo videos que son importantes que son muy interesantes los videos eh los videos entonces suscríbanse a mi facebook síganme por instagram síganme por twitter búsquenme ahí eh yo les dejaré ahí la la descripción de de mi twitter no cambia mucho pero yo ahí les digo o búsquenme por mi nombre eh normal eh ya saben y aquí por youtube charla dulce brillante ok espero que les haya gustado mi maquillaje que a mi la verdad me gustó mucho es más este suavecito más eh un color más bonito no bueno al menos a mi me gustó mucho le puse iluminador y así está entonces nos